Estuvimos averiguando en la mañana de hoy, nadie se arriesgó. Martes 13, sí salieron vuelos, eso es todo normal, pero el tema de los casamientos, no, no. ¿Para qué habiendo tantos días en el año? Ya con lo complicado que es embarcarse en un casamiento de estas características, justo martes 13 lo voy a hacer, no. Ya si me caso es suerte. Este fue uno que ocurrió, un martes 13, pero otra vez, lo decimos. Es nuestro material de archivo, les mandamos saludos a estos novios. No pudo haber influido el paro de colectivos que estaba previsto y lo suspendieron. No, 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 ¿por qué? A lo mejor el paro de estatales también, puede haber. El paro de estatales, de ATE, se puede haber reprogramado, pero... No, 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 no hubo casamientos previstos, uno saca el turno con más tiempo, no es que lo sacas en el DIVA y te casas. No, pero a lo mejor lo posterga porque la gente no podía llegar en colectivo. No, no hubo casamientos en la provincia de Santa Fe, la gente eligió no casarse. Buscaba cualquier excusa para no casarse. El paro de colectivos era buena excusa para no casarse. Preguntar cómo están con los papeles, si están al día o no, porque la verdad que no me incumbe y con esto nos vamos a la pausa directamente. Exacto. Martes 13 no se casó nadie. Nada. Ya venimos.